Es un texto de Miguel de Asén, extraído de su libro prehispámico, noctumbulario prehispámico. La luz de un faro, luz liviana de un destello lejano, cabo al que se ata a veces la esperanza, amarra en debida o muerte la danza, vaticinio de ese puerto cercano. Monitor se torna ese paro anciano, a la deriva su rayo alcanza, a la histeria dota de templanza, convierte el mar en tímido pantano. Cuántas vidas tu recuerdo merecen, cuántos en ti salvación encontraron, cuántos miedos en tu falta acontecen, tantos barcos guiados por ti arribaron, naves que sin ti noveles parecen, que en la incertidumbre oscura temblaron. ¡Gracias! ¡Gracias!